Venga, el giro El 3, 2, 1, Coca-Cola ¿Qué has dicho, Coca-Cola? Tengo estilo Jacky Mola Tengo estilo Paco Cravo, goles como Messi Tengo la tesis, hablan de Coca-Cola Es marca, Blanca, y ya se esanca Estoy parando contra Pepsi, no me esplena Tengo el estilazo de Bajkin Liana No puedes hacerlo contra mí, y feel así que se estanca Para, si no me ganas Es la marca, Blanca, claro que es el barco Porque el tonto está tirando el ancla ? Tonto que no sé ni te has dicho, vas que tengo estilo y clase y te mando al nicho ¿Veis que no soy del? Yo soy el rey, tú eres un gay, es de gron, en la improvisación a mí me llaman gay ¡Drogas! Gente de drogas, yo la reparto, o te infarto, cuando en tu primo tú estás por moda Tú tienes lo que yo reparto, en el momento exacto primo, sabes que tu estilo es una broma ¡Respú! Habla de repú, yo tengo alas, en la sala todo se en el ataúd, no sé si igualas Soy como Wallace, viajo por el mundo, si quiero te tumbo primo y te corto las alas Sangre de gallos, por el mejor competición, porque siempre salgo campeón Si no, no te des de sentido el rey, no, si tú ganas mismo porque así, habrás que algún Digno, ¿quién? ¿Se combina el beat? Dice, gracias, dice Ilux, los platos, yo, lo que enseñaba el clima, ahora no puedo tomar el rumbo, estos caballos, yo, 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 yo Esto no tiene flash 3, 2, 1, 4 Bar, bueno, donde yo suelo estar, solamente donde tú vas a resolver mi bar, así que bueno Cállate, más que bueno Ikea, solamente suelto barra, porque solamente el B.S. Javier Ibarra Claro que es Ikea, y este es el Diedi, porque es tu amigo y es una tabla Así que bueno, Argentina, lo que va a ganar, pues el Mundial, España como mucho es semifinal Pero bueno, hoy los papeles se van a invertir, esto es el final del básquet, ya se verá el final YouTube Me hablas de YouTube, ¿qué me cuentas? Al fin y al cabo entra a Canabar Clino, lo escupe siempre fino, claro que se bebe el vino Pero por YouTube, loco, a ti no te he visto Macba El Macba tampoco, Momolo, a ti por lo visto tampoco, otro tonto dentro del rombo Que se siente que por tu culo entro una polla del combo No te he entendido Con focos Al fin y al cabo ha pasado, otros por los focos acaban colocados Pero yo por los focos, no con los ojos dilatados ¡Nieto! Cambia de base, Dicomux, por favor ¿Con conceptos? La de arriba, la de arriba, la de arriba ¿Con punto? Ahora, ¿no? ¡Puede! Ajá, empieza Navar Clino y BS Voy a sacar objetos Tres patrones para objetos y luego cambio ¿Vale? ¡Pues cuento! ¿Quién te voy a dejar de los dos? ¡Poquito de ruido a la mesa! ¡Pues nada, mares, compapachad! ¡Pues nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Pues nada! Hablar de máscarada que me dio esta pena Al fin y al cabo sabe lo que digo Esto es un desplante La máscara es la comida que ha tenido que pagar tu madre pa' alimentarte Ella un primo que contarte, estoy jugando con las palabras pa' enredarte ¿Quién sabe meterle así? Nadie sabe fluirle, esto es imperdible, búscalo compadre Cámbiatela, eh, parguera, siendo ritmo guapo esto es vieja escuela, por la banda se cuela Cámbiate la máscara que estarás igual de feo, tú como quieras No sé cuántas me quedan sopargueras, eh, pues sigo con la puma Es que esto es una subnormalidad, pero bueno solamente el BC no es una plebeya Claro que me dan una botella, soy como vosotros tío, porque juego con ella Así que bueno, a mí no me vas a ganar, pero bueno solamente os voy a debilitar Porque esto es una botella de agua, y puesto pulay, es el agua en el Sahara Así que no lo hay, así que bueno yo te parto subnormal Porque el BC incluso ya se estrella, estos tontos no saben inglés Se parecen a la nana botella Claro que si no, con ella, con ella Ah, la recogida Ah, la recogida, la recogida Ah, la recogida, por favor Ah, sí Un peluche Y tres, dos, uno Coría Un peluche es lo que me acabas tú de dar Claro que si no lo eres subnormal Porque yo tengo elegancia Claro que es un peluche Y para mí tú eres un juguete esta es el falso de lactancia, no lo ves que tengo calidad que tu acabas usando mes tu primo de comer la banana abrigido a este fuego solamente ponga lana me he cansado del objeto me pongo a contestar tu que hablas de youtube es un normal buscas a los 0017, cuarto del final y recite otra de la parte que te pones a llorar si yo, no puedes ni captar ni fin detrás, y quieren intentar hacerlo fácilmente, te mando a la mierda claro que es youtube, yo bien estaba tu madre, creo que era lucía la piedra yo no tengo estilo, pa que no comprendan la vez que tengo estilo fácil se revienta, es que uno eres tan fuerte, es como esta piedra, si la toco pues se entiende no sé si es que tengo estilo grande y claro que se entiende, si me lleva el chaleco reflectante es como esta piedra, los puntos no se roban pará, vete, pará siguiente ruta acá la foto explica el punto de que viene todo temática no temática no tienes estilo y aquí pongo ya las métricas no puedes ni ganar, soy un titán representamos Uruguay mejor país Latinoamérica que entienda no se aplicó geografía porque quedas calvo que la pillen este día en plan mi profesor yo tengo el don que parte en este día yo te empeño me explico también toda filosofía igual que saco en serio que hablamos de geografía hermano tengo estilo y no me puedes ni ganar porque te juro que si hablamos de tu puto culo cabe dentro media puta población mundial hay una población mundial y también la de la zona calla puta si te mando hasta adiciona loco mejor tú abandonas y parece que a ti no te protege ni en la exona yo sigo contra mi nación puta maricona mi primo tú no compites en mi zona si da una hoja te mando hasta Sierra Leona tu madre me dañaba entonces si era leona primo quieres un tonto te mando hasta Pamplona un par de polvorones mis dos cojones ¿tienes pa' qué? pa' que te los comas y esto revoluna el dupe y te mando hasta te mando hasta mira para ahora mira para ahora mira para ahora en tres dos uno tiempo solo fue no llega el PS sobre vídeo solamente estos contos yo los vine a desmontar creo que hoy vuestra cabeza es el Ecuador puta porque os lo parto por la mitad así que bueno solamente creo que te guato Vinky solamente creo que te mato puta groupie creo que nosotros vamos de amarillo pero amarillo se dejamos a vosotros en Springfield así que bueno maldito maricón solamente el PS incluso ya te ejecuta hijo de la grandísima rey mil puta estamos en el chuputa y tú me la parguela de tu país yo te robo la bandera hay unos que se casan en las putas Vegas y otros con los cuernos del toro de la y yo premo como estamos claro que sonamos guapo encima el aparato otros tontos están viajando por el mundo para encontrar la felicidad sin saber que está en el barrio ¿quieren jugar con geografía? yo lo hago guapo porque estudiaba cada día luego me enganché a los petardos con alegría y mira que guapo estoy sonando con mi sinfonía siguiente piscis yo no esto está perdiendo yo no tengo frío yo no tengo frío estoy congelando no paso la puerta puerta uno uno historia hablan de historia no sabe mi pana por eso mi pana te vengo a partir del estilo to guapo que salgo to fresco por eso mi hermana vengo a bendecir hablan de historia que me dicen prim hablan de historia que me dicen prim justo todo lo contrario a lo que estos pringados van a cumplir nada de nada que vas a contar estilo to guapo que suelto en el trap hablan de historia ey eso no existe como en avatar ey mi hermano claro que acabas doblado si hablamos de historia eso para ti son como los reyes magos porque porque no existe porque no existe tu metes una yo meto 15 ey mi hermano que tu eres to feo en tu estilo te pareces al invertir brado acabas todo frustrado y si acabamos de historia no acabas recordado solamente llegas a vencer solamente sabes que vos perdés en el fring solamente solamente os remato no tenéis talento en el beat si el manresa hace historia puta tenéis que agradecerlo al KPJ y a mi así que bueno solamente os resbiento en el movimiento no tenéis estilo solamente manejo yo todo el talento soy historia como avatar porque el manresa yo tengo los cuatro elementos así que bueno así que bueno maricón solamente creo que os reviento y les finge vosotros sois historia como lo van a hacer a partir de hoy los policías ya en Chile como en el ritmo siempre yo vengo sacarte cuchillas primo contra mi yo creo que tú nunca brillas yo no te debo nada a ti ante un muerto que de rodillas no sé si tú pillas primo que cabrón cuando entro siempre improvisando sabes que yo tengo aquí ya sin petón quieres ganarme a mí te falta acelerón te falta acelerón mi mente está trucada te da todo cabrón como Francia durante la revolución claro mi bro cuando entro de pleno no puedes competir conmigo mis chicos si pareces que aquí yo domino el terreno que soy más bueno que soy más bueno y hay panchito de mierda 500 años atrás tú te reiré a menos el juego yo te con este estilo mira como le parto no puedes hacerlo conmigo porque en el free fácilmente y aquí ya te dejo tuerto loco no pueden compararse porque en el trap para mí que yo te reviento es como Hitler el único bueno que va a ser base es cuando este muerto vengo y lo reviento que no tiene nada y cada ritmo que te puede ya clavar en el trap un estilo más letal loco mira como sabes que te parto siempre en el patrón hablas de historia a este maricón tengo el estilo y la porto ya el flow claro que el latinoamericano porque en el pasado este fue español no tiene todo como sale cada ritmo que más bueno es solo los instrumentales no puedes joder contra mí porque yo te entro y en el free track tranquilamente y aquí no equivale nada ve que tengo así lo para mí que este no es printa no ha venido nunca porque el que falla en la historia ya es el mismo que la repite vamos para la siguiente ronda personajes contrapuestos personajes contrapuestos me voy a poner por aquí A G personajes contrapuestos 4x4 si 4x4 y empieza luz y oscuridad luz y oscuridad yo tengo rap tranquila hater que no puedes ver contra mí si tú no eres un freestyler no es la oscuridad es cuando empiezan a sobrar rap nadie puede verlo puesto no se queda nadie no se queda nadie pero que dice mi pana no te ha entendido nadie de la habla hispana tú eres la luz y yo la oscuridad o al revés porque sin mí tú no serías nada claro que si el auto este es un espejo quieres ver como el tiempo manejo esto me lo veo ver de lejos mi caverna de platón solamente ve reflejos solamente yo parto en estilo la instrumental tú lo sabes ya mi compadre en lujo oscuridad como en Star Wars porque yo se a dar veis de puto soy vuestro padre en lujo oscuridad como en Star Wars porque yo se a dar veis de puto soy vuestro padre en lujo oscuridad ahora mismo tengo el estilo bueno y ahora mismo vengo a reventar no es luz ni tampoco en la oscuridad tu futuro es negro desde que apareció luz lo que me cuenta si es normal que absurde me la suda esto si reluce está el tonto que le gusta lo del cuarto oscuro y el otro que en la cabecita no le va a dar luces espera que reparte soy un claro oscuro como en historias del arte voy al arte con mi historia primo es demoledora y si quiero yo te mando a amarte pero bueno tonto te voy a responder a ti por eso luz aunque yo seguro que ya no me gana a mi claro que en tu liga ahora hay luz desde que participo yo allí partí una más tú allí pero ahora mismo te lo juro yo no soy negro la tengo grande eso te lo juro mi hermano pero ahora mismo doy por culo no sé por tu oscuro cuatro negros se dan por el culo que te calles loco viene la estampida voy a follarte duro a la nabarclina estás en tu lado oscuro pamplina pero que serías tú sin mi oscuridad divina si me dejo el cielo se encima de una elipse quieres ver el nivel que en tu vida tuviste luz y oscuridad el sol y la luna eres un azteca no aceptas elegirte que te calles maldito es un normal solamente el verde solamente ya os llega para desmontar desde que la te la metió el momo y nunca volviste a ver oscuridad tiempo patayote esto va a estar muy 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 caliente lleva horas piquen lleva horas piquen gg ajá y luego salió y luego salió empieza equipo bs navarquilino quiero que lo empate quiero ver sangre 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 la gallos quiero ver un golpe quiero ver la gallos muy rápido ya nada bien cuéntame eso y luego ya nada venga 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 En la balbina con la vestimenta, llego, esta cara os dejamos amarilla, así que bueno Maldito maricón, hasta en tu propia liga yo soy mejor Me tomaste en una competición y ahora tienes a Ripper Con las acciones de tu consecuación A veces en tu soya se me va, si solamente me tomas como me tomas Solamente vosotros yo te vine a reventar Y ese gorro que has venido de cazar a machicar Eh, ¿de cazar a qué? Si no has cazado a na Con esa cara como pa' comer, tú un chum normal ¿Qué sería sin tu madre si no te va a preparar a un tuper mal? Puto fijo mimado, eh Claro que en el beat tú eres un acomplejado Porque me da que con esa cara, eh Pa' ligar creo que demasiado has pagado Voy a mataros, voy a daros sangre A canabar que no suena fino y viene con hambre Eh, no tendréis na' que hacer, soy silofino enredándose en mi enjambre Tengo cosas pa' jugar con palabras Así que yo vengo con desplante Me hablan de Azteca, tú hazte caso y no le hagas caso a tu padre ¡Tengo! ¡Tiego고azo! Pero me quedaba una ¿Eh? ¡Tiego Wright, existe! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Sí? Ajá ¿Cuáles son these gros laras? ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son series que hanузas? No vamos a Bobby Ayer ¡No hayans! ¡En serio! de verdad que me da pena te vengo a partir los esquemas se enamoran no de mi cara sino de mi interior si tu novia superficial ese no es mi problema claro que si que te gano que en serio primo a este tonto no me comparo no vendo al gramo tu eres cunagüero y aquí te voy puesto a Lautaro tu pilla hermano en la selección creo que no has ganado tanto de banquillo que hablabas hermano pero al final tu estás sentadito y a mi lado hey yo no puedes compararte cada vez que entro no me puedes ver cada vez que yo soy perfecto y meto triple dices que hasta en mi propia liga soy mejor si no estás te ha quitado el puto posto libre no te da pena hermano si es que eres muy malo tengo estilo más que bueno Jackie no me pare hermano dices que no haga caso a mi padre retrasado miradle mira como ha acabado yo tengo estilo Jackie yo un esclavo no puedes ganarme puta una rata del teclado que me tiras tú de que yo acabo amarillo te quiso amar a no que se la había tirado la vuelta acabado hace que le pieta hace que le pieta hace que le pieta quiero ver más seis a no a no a no a no y y a a a a a a a a a Pero la próxima vez busca mejores sustitutos Pues yo entro y te ejecuto Sobre el cipher No puedes ver como lo puedes compararte Este tonto ya se frustra Primera vez que viene Y con ese nivel no vuelve nunca Las pillo bien En serio, es que parecéis tontos Es que yo loco que yo lo desmonto Si quiero yo te tumbo Cuando porras en el parque Tú no vas a cambiar el mundo No sé qué solución le buscas yo te tumbo Si quiero cuando entro al ritmo siempre sueno más rotundo Te lo hago de gratis Me dirás que nunca te han regalado nada tus cuapis Esas olpas que te las pagado tú Pero tus pañales no Y eso te falta actitud El biberón te lo debiste, ¿a que sí? ¿Te lo calentó quién? No sé aquí ¿Quién? ¿Recoger algún tipo de box? ¿Tres? ¿Tro? ¿No? Este es el instrumento ¿Tro? ¿Aprender a la baila? Tres, dos, uno, seto Más callejeros de esos que buchamos policías Los raperos buenos que soltamos la poesía Estoy en la sombra del autor Pero más triste los vuestros que estáis en la sombra mía Así que bueno ¿Qué os voy a joder? No soy español ni argentino, men No soy de ninguna tierra, tú lo sabes bien, solamente soy de la tierra que me da ya de comer Incluso os voy a reventar, el KPJ seguramente ya no está Pero vosotros de Ganda y no vais a tener oportunidad, soy más malo que pegarle a tu papá ¿Qué dices compadre? Estoy matando esto y siempre yo dando arte Con 15 ya la vida devuelvo todo a mi padre y con 16 ya tenía que robar pa' pasar hambre Lo he dicho al revés porque en la pierna yo tengo un calambre, se me da muy bien y ahora con 20 tengo una casita Tengo de sobras para alquileres y hombre, que me cuentas cuántas quedan, no sé cuántos quedan ni cuántas vueltas quedan Voy a pagarte, parguela, una cena pa' que no te sientas mal con tus colegas TIEMPO Deluxe Ahora la deluxe Por eso quiero silencio La deluxe Silencio Ahora soy los verdaderos protagonistas Por eso soy los verdaderos protagonistas Sí, un patrón a capela y luego contestar Cuando quieras Dale un palo al perro y el tonto se entretiene Hay otros que lo bajan y otros tartajas que lo mantienen Yo voy borracho y no lo llevo en el ADN, que te metas con mi novia me hace gracia cuando tú no tienes ¿Yo qué sabes si tiene o no tiene? ¿Eh? El famosito Navarclino el que nos estalquea por las redes Ahora mismo ya le mando fuera, esto no es un infierno pa' que tires del quimera Por cierto, con él tiene buenos temas Así que cállate ramera, puto maricón A Navarclino le tendrías que agradecer mucho en la improvisación Gracias a él tu canal tiene más reproducción La reproducción de verdad que tú me gritas Él tiene buenos temas, tú buenas visitas Y por cierto, me hace gracia que seas tan lamentable Si lo viste tú a tus padres, los disgustos son impagables Gigi, pero las heridas siempre curan tarde Así que mejor que te calles Que lo que no mató a mi madre un cáncer no lo va a hacer un hijo lamentable No va a hacerlo un hijo lamentable Pero al menos ten huevos e intenta alegrarles Porque tú en Tarragona te cantas unos temas de la parra Pero aquí te ponemos a cuatro y eres nuestra guarra Me tira de visitas el puto lamentable Tú por tener buenas no tienes ni buenos a tus padres Pero bueno, así va la improvisación Toméis del pie que has pesado un mojón Has pesado un mojón, no me importa una mierda Son barras duras y que entran con extras de néctar En serio, loco, no me hables tanto de que eres callejero Ser un sin techo no te convierte en ello Eh, no soy callejero Ya se ha acabado Pudo lujo Levanta al público Levanta al público Pues no cae el filtro Pues yo pasé primera Tengo estilos, unos fritos y acaban sacan la fiera Hermano, mira como llama la movida Viene un día y pues pierde la lila Esto no tiene presencia Porque acá está tan nuestra polla Para que vayamos competencia Así que bueno, para que lo veas en serio Como mucho vas a tener de rodillas tu presencia Tu presencia, si tienes un cerebro plano En serio tienes un cerebro plano Mira que diferencia, vienes una vez y la pierdes Vengo de reserva, una vez y la gano Una vez y la gano Que cuentan maniga Una vez y la pierdes Tú llevas perdiendo todos los días Ya lo sabes Relentito En Tarragona se están catando mis temas Tu parguela cambio allí Cata filtros Pues no cae el filtro Pues yo pasé primera Tengo estilos, unos fritos y acaban sacan la fiera Hermano, mira como llama la movida Viene un día y pues pierde la lila Esto no tiene presencia Porque acá está tan nuestra polla Para que vayamos competencia Así que bueno, para que lo veas en serio Como mucho vas a tener de rodillas tu presencia Tu presencia, si tienes un cerebro plano En serio tienes un cerebro plano Mira que diferencia Vienes una vez y la pierdes Vengo de reserva, una vez y la gano Una vez y la gano Que cuentan maniga Una vez y la pierdes Tú llevas perdiendo todos los días tu autoestima Que me cuentan niga Voy a darte las palizas de tu vida De tu vida Hermano, siempre entro en el combate Que sepas que la secrita Puedes palajer lo bate Si entro ya perfectamente a tu combate Yo no quiero ya matarte Gente están matando ya tus padres Contra el AC y el NP En serio Vas a engordar Te pareces ya al criterio Es el AC y el NP Y en el sótano estoy violando a niños pequeños Si lo pronuncias en mi nombre Que es que me da asco verte En serio tú vete Pal cash convertes Que el cáncer te salvó de la muerte Pues goza ese día Mi tía no tuvo tanta suerte Con alta suerte Loco tú deja que fluya Si mira tus amiguitos te hacen la grulla Eres un maricón Y ellos te influyan Tú le hipotecas a tu madre Y yo le quito la suya ¿Cuánto pasa esto? Que aquí se creían los jefes Y van a ganar Dentro de mi FMS Somos la revolución Porque cuando entramos en acción Los supuestos reyes pues desaparecen Y si nos ganamos Es por lo que has dicho Porque es tu FMS Así que bueno No me cuentes ya gilipolleces Vete a la concha de tu madre Deja ya las idioteses Es de FMS Pero vienes sin cobrar Te vas a ir cobrando Y eso sí es la verdad Tú a tus padres Se lo devuelves todo Y estudias pa' poder Y revuélselo un día sin robar movements Una carcquino ¿Quién empieza? Tres, dos, cuatro Tres, dos, tres, uno Tres, dos, uno, pátalo Has hablado de mí Has hablado de lo que he viajado Has hablado de mí Has hablado de lo que he pagado Estás yendo a clase ¿Acaso Parguela? Que soy una asignatura, me tienes estudiado Tengo estudiado, puto, retrasado y soy más fuerte Y tú la liga dejas pa' septiembre No es asignatura porque no puedes vivir Claro que es asignatura, la máquina no suele venir No suele venir, que me cuentas prim No me presento, me ausento y la gano sin venir Ellos sí, claro que suelto todas mis skills Porque sin querer soy bueno, me llaman el Madrid Es claro que la gana sin venir, to' cabrón Le has jodido al KPJ la competición Para eso mejor, búscate una excusa mejor Ay, no sé, es que en Andalucía están votando a Vox Están votando a Vox, maniga Y tú en cambio creo que eres de Izquierda Unida Eh, a mi compañero le jodo la batalla Y tú a tus padres le estás jodiendo la vida ¿Cómo te le estás jodiendo la vida? Voy a hacerme una carrera para no acabar como este puto parguela Así que puedes ganarle a este retrasado que es PP Podemos ganarle a Ciudadanos A Ciudadanos te haces una carrera, pringado Come cola si acabas en la cola del paro Eh, ¿qué pasa, pringado? ¿Dónde está tu pre-cupe y graduado? No tengo pre-cupe y estoy en bachillerato Hace rato que te partí, tú eres un novato Con temas eres bueno, en Fistel un novato Si quieres ya los temas me pasas y te enseño un rato Y ahí va, ¿sí, tío? Esto Falta uno No ¿Vienes? Sí, que es mi sueldo ¿Habéis dicho tres entradas cada uno? A mí me han dicho tres Sí ¿Por qué me han dicho tres? Ahora, ahora, con el teatro Dos ¿Caldos? ¡Joder, puta! ¿Quién me ha dicho tres? ¿Caldos? ¿Le van a dar o no? ¿Cuántas quedan? ¿Estaba clito, qué es tres? Dos cada uno, dos cada uno, dos cada uno, vale, perdón por el corazón, sí, 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 en tres, uno, ya lo sabes loco, tú eres un parguelo, vienes conmigo pues tienes un problema, me dices que yo sí soy callejero y me vas con las pintas con el gorro de trapero, me hablas de gorro, pedazo de rapero, pues me quito el gorro, total te estoy follando a pelo, es normal que yo se hago en MC, me has visto a mi pelo, soy un super saiyajin, yo me follo a pelo a tu madre, que cocinando skills no te paga el partner, no soy sasco pero si te doy un master, claro que es el sasco, es muy grande contra el porte del lobo, este pario, ya del sumo es mal, pues corre, hermano, lo parto y en este día, no se marran que fue, corriendo de la policía, en tres, dos, uno, se la llega hace un aplauso para la barquita y de eso